¿De qué se trata esta ordenanza de renovación de habilitación exprés? Pudimos detectar las necesidades de la gente, independientemente de las necesidades, el procedimiento administrativo de una habilitación. Notamos que para venir a renovar una habilitación tenías que pasar por un montón de procedimientos que ya habías pasado al habilitar. Es todo como que llegaba el expediente, después pasaba por todas las áreas. Dentro de un mes y vos no tenías la renovación hasta dentro de un mes. Hubo casos que acá una renovación llegó a tardar dos años. La idea cuál fue? Presentar un proyecto de, digamos, bueno, ¿cómo hacemos para acortar los plazos y darle un mejor servicio a la gente? Bueno, vos traes, venís a renovar, certificado de habilitación vigente, el último que tenés, el contrato de alquiler que te hizo el propietario y el libre deuda. Con esos dos papeles yo ya te doy el certificado de habilitación, después internamente sigue el procedimiento. O sea, va a ir a fiscalización, después si hubo algo, surgió, bueno, hiciste una renovación exprés, te entregué el certificado en el momento, te lo firmé, después va a fiscalización y resulta que no es una zapatería que viniste a renovar o desvirtuaste el rubro, lo que sea, seguirá el procedimiento que corresponde por las sanciones. Después vuelve, sube a Hacienda para que rectifique o rectifique ese certificado que yo entregué. A ver, ¿cuánto cuesta habilitar un comercio en Pinamar? Bueno, oscila entre los 19.000 pesos y 130.000 pesos. Te estoy dando mínimos y máximos estimativos. No es lo mismo habilitar un abutí, una zapatería, un kiosco, depende mucho de la zona también. Y que un, por ejemplo, un boliche bailable, si se quiere, o un hotel. O sea, todo depende de los metros cuadrados y de la zona y del rubro. Es una tabla que se aplica de acuerdo al código tributario. ¿Cada cuánto hay que renovar esta habilitación? Depende de la vigencia de tu certificado de habilitación. Una habilitación dura lo que dura tu contrato de alquiler. Estamos hablando de inquilinos, ¿no? Siempre respetando el mínimo legal del Código Civil. No acepto habilitaciones, contratos menores a dos años. ¿Y qué pasa si sos propietario? No tiene fecha de vencimiento. O sea, vas a tener una habilitación que no caduca. Solo tenés una actualización cada cinco años. Pagás la habilitación por única vez. Después vas a pagar la tasa de seguridad, higiene de tu comercio. Y cuando venís a renovar, que esto a veces se presta confusión, la gente dice, uy, cada dos años voy a tener que pagar 20, 40, 60. No, no, usted lo paga una sola vez. Después es el sellado de renovación, que son 500 pesos. Salvo que renueve fuera de término. Me decías que esta ordenanza tiene tres partes. La primera es esta, la rehabilitación o la renovación de la habilitación express. ¿La segunda? La segunda es el tema de modificar lo que se pagaba como tasa por renovación fuera de término. El año pasado se había modificado parte del código tributario y vos tenías como una sanción, si se quiere relacionar. Acá lo que yo también pude observar, la gente se colgaba un poco y capaz que pasaban dos años y no renovaba. Decís, pero ¿cómo que no renovás? Entonces estaban dos años sin habilitación. Porque a veces se presta a confusión en decir, no, pero yo ya tengo la habilitación. Sí, pero si se te venció no la tenés más. O sea, perdiste ese derecho. Esa renovación se ha aplicado una tabla el año pasado donde vos, al otro día, si no habías venido a renovar, ya tenías que pagar 250 módulos. 2.500 pesos, lo cual encarecía. Y si pasaban 30 días nos íbamos a ponerle a 500 módulos, 6.000. Y tuvo un par de reticencias y bueno, buscamos en su intermedio, tienen unos 30 días de gracia ahora. Y después, desde un mes a 6 meses, en vez de pagar 500 o 1.000 módulos, pagas 250 módulos. Y la tercera, un instituto que no existía, que es el cambio de rubro. Siempre tenés en cuenta que el cambio de rubro tiene que estar dentro de la misma especie o similar. Ahora, si tenés una zapatería, no podés abrir una roticería. Y eso hace que abarate porque pagas el 20% nada más de la habilitación a la que va a adquirir. La gente que decide poner un comercio, ¿viene acá y consulta en relación al rubro? Por ejemplo, quiero poner un supermercado al lado de otro supermercado. ¿Esto se puede hacer? Sí, en realidad la gente consulta mucho respecto de que si hay limitaciones en Pinamar, como existe por ejemplo en Capital Federal, respecto de las distancias que tiene que abrir en la repetición de rubros. Esto no existe en Pinamar. Es un tema de que a veces nos dicen, pero ¿cómo me vas a habilitar un kiosco enfrente de mi kiosco? Yo no tengo ley que me lo prohíba. Legalmente no le puedo decir al otro que viene a habilitar, no, mire, no lo habilito porque enfrenté a un kiosco. No hay límite de zona.